Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salgo rápido, sigo y actúo. Va, sigo, venga. Va, sigo. Y ahora paro. Salgo. Hay que salir un poquito. Toca arriba. Va. Salgo. Y ahora paro. Y terminamos. La última. Salgo. Y actúo. Rápido. Rápido. Bien. Arriba. También valen. También valen los goles. No te vayas. No te vayas antes, Carol. El asalto. El asalto y gol. El asalto y gol. Arriba no las para. Dame caso. Va. Va. Y ahora gol. Vamos, venga. Dos más. Una más. Dos 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 más. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! el balón el balón el balón el balón el balón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.